El tipo de caballo a todos más o menos nos gustan los buenos, eso está claro, a cada uno le gustan los caballos buenos, uno busca potencia, aceleración, mucha boca, curva, facilidad, y ese es el caballo que a mi me gusta. Creo que cualquiera que se suba a mi caballo, los buenos son iguales que los buenos de otros jugadores buenos, porque todos buscamos un poco eso, esa combinación de cosas. En el abierto jugamos 8 chakers, por lo general un caballo por chakers, y siempre llevamos 2 o 3 más de espera, por las dudas, por si se cansan, y siempre en los chakers casi nunca un caballo, muy pocas veces los caballos, por lo general los caballos míos juegan un chaker entero, siempre los juego 3 o 4 minutos, los cambio, y meto otro, y después voy cambiando, y si hace falta que uno que ya jugó vuelva más tarde, más fresco, lo hago, pero por lo general, si son 8 chakers, yo llevo entre 11 y 12 caballos a la cancha. El Hercina, para nosotros es un poco todo, vivimos toda la vida acá, es el nombre de nuestro club, de nuestro equipo, casi ninguno de los que viva acá le gusta la ciudad, entonces, es como que estamos un poquito alejados de la ciudad, y eso nos gusta, y yo me veo toda la vida jugando para este equipo, así que eso también está bueno. Hay torneos muy importantes, y eso es verdad, y nosotros nos interesa mucho ganar torneos, hay 2 o 3 torneos en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Francia, pero lo que representa para nosotros jugar la triple corona, o mismo algunos torneos de acá en Argentina, no tiene comparación con nada, y lo hacemos por todos los jugadores, de los jugadores del pueblo en Argentina, acá no ganamos plata, y no tenemos ingresos, y lo hacemos más que nada, porque nos gusta esto, entonces, eso lo hace también un poquito más lindo todavía, y los eventos de Tortuga-Gernia de Palermo, de jugar en canchas, con tribunas grandes, con gente, televisión, eso no lo tenemos en ningún lado. Como Argentina, si formásemos el mejor equipo que podemos, sería de 40 goles, y creo que casi ningún equipo quiere jugar contra esa selección argentina, entonces, muy poca vez se ve que juegue un equipo argentino de 40 goles contra otro país. Por lo general, siempre se juntan equipos de, se busca, por ejemplo, Brasil, que fue el equipo del año pasado, sumaba 27 goles entre los 4 jugadores, entonces, armó una selección argentina de 27 goles, para que el partido sea parejo. Entonces, no juegan los mejores jugadores que hay, juegan los que, yo tuve la suerte que me llamaron, y me invitaron, y a Gonzalito también, y de ahí nos dijeron, bueno, armen el equipo, tienen 26, 27 goles para juntar, tienen que armar el equipo, en torno a eso, ¿no? Claramente no era, no era la selección de Argentina, porque si sería la selección de Argentina, formaríamos un equipo de 40 goles. Y ojalá volvamos a las Olimpiadas, la verdad que, para Argentina sería espectacular, porque hoy por hoy tendríamos muchas posibilidades de llevarnos una medalla, y eso para Argentina es importante, así que, seguro que sería lindo, para el deporte sería espectacular, yo creo que meternos en unas Olimpiadas ayudaría muchísimo. Yo creo que en Argentina, 100% seguro que está el mejor polo, eso no hay ninguna duda.